No, espérate que le voy a dar el aterrizaje, puede. ¡Ata! ¡Es que... es que es, es que es el filipollos! ¡Es el filipollos! ¡Es que es el filipollos! Es que ni siquiera le viste, cabrón. Es que... Es que mira... Pero es un poco por las jajas, ¿no? Pero... Mínimo, pégale. Mínimo, pégale, cabrón. ¡Suscríbete al canal!